y las mujeres echamos codo, patadas, uno me fracturé el pómulo y tuve contusión cerebral lo que pasa es que yo amo a Egan porque Egan ha sido muy cercano nuestro hoy estamos con una de las personas que yo más admiro a nivel ciclismo amateur en Colombia digamos que desde que yo empecé en el ciclismo ha sido un referente muy importante a nivel competitivo y hasta ahora tengo el gusto de poder hablar con ella, poder conocerla me abrió las puertas de su casa y en este momento quiero presentárselas y es Camila Cortés ¿Cómo estás Camila? Bien, muchas gracias por la presentación No, es real, o sea, desde que yo me monté en una bicicleta el primer referente que tuve fue Camila y desde ahí no se me ha salido de la cabeza, mi esposo lo sabe es un referente muy muy importante por todo lo que ha hecho, por su tenacidad, por su resiliencia por todas las cosas que ha podido hacer, entonces me gusta mucho 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 que me hayas aceptado esta invitación No, gracias a ti por la invitación, yo de las cosas que más me enorgullece cuando hablo, cuando miro para atrás de lo que he podido hacer en el ciclismo amateur es poder inspirar a las personas para mí ganarme las carreras obvio ha sido importante porque ganar es chévere y dependiendo de las personalidades yo soy una personalidad que le gusta la competencia, el sentir que ganas o un triunfo a uno lo llena pero a mí personalmente en este momento de la vida pienso, me llena más poder inspirar a las personas poder ser una fuente de inspiración, por ejemplo, como tú que dices, venga, yo la conocí a usted llevo dos años, tres años en el ciclismo, no sé, me dijiste ayer que llevabas dos años y que yo pueda servirte de inspiración, para mí eso es más gratificante que cualquier cosa Tranquila Ah bueno, una carrera muy, muy, muy representativa tuya es el Gran Fondo Nueva York cuéntanos qué ha representado esa carrera a Camila Cortés El Gran Fondo Nueva York, la verdad, a mí me ha dado muchísimas cosas o sea, realmente, además, fuera de todo lo que he ganado hoy como carrera nos ha acercado a Gabriel y a mí a varias cosas del ciclismo y nuestra vida gira alrededor hoy en día del ciclismo no solo porque montamos bicicletas, sino también porque hemos hecho pues del ciclismo un negocio entonces tenemos una representación de la marca de bicicletas en la que montamos que la conocimos gracias al Fondo Nueva York que era el premio del Fondo Nueva York cuando nos los ganamos y a nivel personal, pues ha sido una carrera muy importante porque cuando fuimos por primera vez, que fue en el 2012, a correr el Fondo Nueva York esas carreras además no eran famosas o hacer gran fondos no era común entre el ciclismo recreativo y pues acá en Colombia había ciclismo, pero no era tan fuerte como es hoy en día el ciclismo recreativo y nosotros fuimos y a partir de eso comenzaron, después de ese Fondo Nueva York comenzamos a ver que esos gran fondos comenzaron a crecer en todo el mundo entonces se comenzaron a organizar muchas carreras alrededor de todo el mundo y el Fondo Nueva York se volvió emblemático, importante para el ciclista recreativo y nosotros prácticamente fuimos, hemos ido todos los años a correr y yo el primer Fondo Nueva York que corrí me fue pésimo me fue como, hice además lo que uno no debe hacer antes de una carrera todo el combo si, no camines, me caminé en la ciudad dos días antes, comí lo que fue o sea, cero preparada porque yo estaba comenzando con el ciclismo pero yo dije, yo terminé esa carrera y yo le dije a Gabriel yo quiero volver el próximo año porque yo sé que yo me la gano y así fue y el siguiente año volví, volvimos y me la gané ese fue el primer Fondo Nueva York que me gané y sí, ha sido una carrera muy importante porque me posicionó pues a mí como la colombiana que ganó en Nueva York me lo he ganado varias veces, es un fondo muy importante a nivel mundial porque pues además Nueva York es Nueva York y fue, yo creo que de los primeros eventos de esos gran fondos en Italia se corrían pero no eran muy conocidos en Italia los gran fondos pero a nivel mundial es como el primer gran fondo más conocido y pues por ser donde está ubicado pues Nueva York todo el mundo quiere ir a Nueva York entonces yo creo que, yo creo que pues eso fue muy importante y a hoy yo creo que como ya se ha vuelto tan famoso que llega una persona y se lo gane tantas veces como yo me lo he ganado yo creo que es difícil, o sea, esos números van a ser difíciles de romper 2013 me lo gané por primera vez 2014 yo no me lo gané porque me pinché y me tocó bajarme a cambiar la rueda pero mira que yo me acuerdo de ese gran fondo yo solo pensaba, yo dije, yo nunca me desanimé cuando me pinché, me pinché en la mitad de la carrera y yo dije, mira, si a mí me pasó a las que van adelante les puede pasar lo mismo yo no me puedo dar por vencida cambié la rueda como pudo, me ayudaron unos colombianos que pararon, me ayudaron cambié la rueda y arranqué como una loca y yo decía, no, es que a las de adelante les puede pasar lo mismo y entré de tercera ese año y cuando yo llegué a la meta yo pregunté, bueno, y Gabriela, Gabriela, ¿cómo le fue? yo estaba preocupada no, Gabriela se lo ganó y yo, ¿cómo así? ese fue el año que Gabriela se lo ganó ok que fue súper emocionante también obviamente también en hombres es muchísimo más difícil porque hay mayor competencia claro que hoy en mujeres también uno ve ya muchísima más competencia que antes cuando pues estábamos iniciando y ese año no me lo ganó se lo ganó una colombiana también que había ido a correrlo y en los siguientes tres años yo voy todos los años a Nueva York estos dos últimos años no he ido pues por pandemia y por el accidente y ya los siguientes años sí me lo gané tú tienes 40 años, ¿sí Camil? sí ¿a qué edad empezaste a montar bici? empecé a los 28 ¿a los 28 años? sí, bicicleta de ruta ok bicicleta de montaña llevaba un año antes un año antes de comenzar la ruta comencé a montar un año y medio antes comencé a montar en bicicleta de montaña y ayer me dijiste que fuiste fumadora sí ¿sí? fumaba mucho cigarrillo fui deportista en el colegio en el colegio al final terminando el colegio se me dio por fumar y comencé a fumar como un chimbilá pues como un chimbilá fumaba fumaba mucho en la universidad dejé de hacer ejercicio me dediqué a estudiar en la universidad y en la universidad fumaba mucho después me fui a vivir a Italia y en Italia es un país también donde se fuma mucho y pues era viciosa me encantaba el cigarrillo me encanta y cuando conocí a Gabriel cuando comencé a montar bicicleta todavía fumaba pero cuando conocí a Gabriel dije no a mí me da pena yo salía con él yo decía no yo no puedo fumar porque yo fumando y le ando a puro cenicero y este man todo deportista qué pena y ahí entonces yo digo que yo no dejé el cigarrillo el cigarrillo me dejó a mí porque después de esos días cuando comenzamos a salir nunca me dieron no me volvió a dar ganas de fumar no me daban ganas y yo traté anteriormente yo traté varias veces de dejar el cigarrillo y nunca podía porque pues es el vicio y esa vez ni lo sentí y comencé a montar bici y nunca más ya ni me dan ganas me pareció horrible y te conociste con con Gabriel en Patios sí sí nos conocimos en Patios montando bici de montaña una amiga me dice no vete con este grupo que son unos bacanes yo los conozco y yo bueno y ahí conocí a Gabriel y es como esas personas que cuando tú ves tú dices esta es o sea no hubo duda este va a ser y comenzamos a salir ponle como a la semana que nos vimos y comenzamos a montar en bici y fue muy chistoso porque en el grupo donde montábamos y en esa época no había casi mujeres que montaban bicicleta y llegó una mona que montaba en ese momento montaba bicicleta de montaña me rendía subiendo y todos los manos eran un... entonces hubo más de uno como que me echó el ojo pero yo solo le paré horas a Gabriel es este y como a la semana comenzamos a salir y desde ahí hasta el sol de hoy Javi ¿qué ha sido como lo más la alegría más grande y la tristeza más grande que te ha dado el ciclismo? uy esa pregunta está difícil la alegría más grande a verlo conociendo no como que yo digo en este momento yo viví mucho tiempo por fuera de Colombia viví en Italia y viví en Argentina y yo no quería volver a Colombia yo decía no, yo no quiero ir a Colombia a mí no me gusta vivir a Colombia no hay que volver por cosas de la vida me tocó regresarme tomé la decisión de regresarme y hoy en día digo que gracias a que me regresé y conocí a Gabriel que es mi marido hoy en día conocí el ciclismo porque él fue el que me introdujo en el mundo del ciclismo de ruta que es el que me gusta y hoy no consigo mi vida sin el ciclismo para mí es un estilo de vida y es el estilo de vida que quiero para mí y que espero que perdure mucho tiempo o sea no me veo teniendo una vida ni sedentaria ni sin la bicicleta para mí en este momento es importante y me ha dado muchas alegrías me ha dado alegrías y me ha hecho crecer mucho a nivel personal y como persona y me ha hecho conocer mucha gente viajar o sea me cambió muchísimo la vida y hoy hoy en día pienso si me tocara irme de Bogotá o de la ciudad o del país a qué país me iría lo pienso que tiene que ser importante que tiene que ser un país donde haya ciclismo o sea a hoy no consigo yo amaba Buenos Aires y Buenos Aires es una ciudad que casi no se vive el ciclismo que es muy plana y yo hoy digo ni loca me iría a una ciudad como Buenos Aires o sea yo necesito tener montañas al lado claro entonces yo creo que esas son como las alegrías más grandes que me ha dado que encontré mi pasión y encontré mi estilo de vida tristeza sabes que no siento que no me ha dado tristeza el ciclismo no solo alegrías y aprendizajes como es correr en Europa o sea qué tan diferente es correr allí es súper chévere en Europa se nota que además llevan en los países donde he corrido donde he competido que ha sido en Francia y en Italia son países donde el ciclismo se vive y son países ciclísticos y te das cuenta que por ejemplo es gente que sabe bajar o sea allá se nota que es impresionante como bajan todos desde el niñito hasta el más viejito y se nota que desde chiquitos viven el ciclismo les gusta mucho y lo tienen muy muy en la sangre hay mucho nivel porque además en esos países a los amateurs también los apoyan las marcas entonces por ejemplo hay los amateurs buenos prácticamente viven de eso porque las marcas les dan un sueldo y ellos se dedican a montar bicicletas son casi como profesionales entonces pues te das cuenta del nivel que hay el nivel en las mujeres es altísimo y las carreras es espectacular realmente yo cada vez que voy y cuando fui a Italia a montar por primera vez dije cumplí el sueño de mi vida y es algo que si uno lo puede hacer lo tiene que ir a hacer ir a conocer las dolomitas italianas eso es un sueño uno no sabe lo que vas a imaginar sí porque además yo por ejemplo las conocía pero en invierno porque normalmente cuando uno es ciclista uno va a esos lugares a esquiar pero conocer esas montañas en verano y recorrerlas en bicicleta es una cosa muy diferente y por ejemplo las dolomitas eso es patrimonio de la humanidad entonces son lugares que si uno puede hacer o si uno puede hacer un esfuerzo de ir a conocerlos hay que ir ¿cuál es tu carrera favorita en Colombia? o sea la que tú dices como esta carrera no me la pierdo la amo o no tienes una favorita sí a hoy pues ya ya la ha corrido tres veces el Giro de Rico creo que está poniendo además como carrera la vara muy alta no solo a nivel país sino a nivel mundial y han entendido que los gran fondos claro son competencia y hay gente que vamos a competir y que nos gusta ir a a disputar la carrera pero la mayoría de la gente vas a vivir la experiencia y el Giro de Rico ha sabido recrear la experiencia para el ciclista aficionado de una carrera y todo lo que está alrededor de la carrera es espectacular es súper bien hecho ha sido muy bien pensado yo hoy digo que es la carrera que no me perdería y que quisiera seguir corriendo siempre siempre sí pues hasta que decida competir ¿cómo fue ese accidente este año? todos estuvimos demasiado ¿cómo estás? demasiado preocupados ¿qué pasó con Camila? ¿quién la hizo caer? ¿a quién hay que...? no son cosas que pasan en el ciclismo y que estamos expuestos todos fue mi primer accidente grave que tuve en una carrera realmente nunca me había caído en una carrera nunca me había accidentado en una carrera la carrera fue muy rápida mucha gente obviamente los aficionados corremos el riesgo que son carreras que... sí, son cosas de carreras que pasan las carreras fue mi primer accidente en una carrera estamos expuestos y más nosotros los aficionados que son lotes muy grandes de gente que la mayoría de la gente somos gente inexperta porque no somos profesionales y no hemos montado bicicleta toda la vida en esa carrera la carretera estaba muy mala de piedras la carretera estaba buena el pavimento pero había como mucha piedra que se había caído y hubo un enredón de alguien que se enredó con una piedra no se sabe si fui yo o fue alguien adelante mío porque nos caímos varios y a mí se me bajó el timón de la bicicleta con el golpe y entonces claro yo no me acuerdo pero lo que me cuentan o lo que creemos es que como se me bajó el timón de una me fui contra el piso y me pegué en la cara que fue lo que me hizo que me fracturé el pómulo y tuve contusión cerebral fue el accidente fue un accidente feo grave duré 40 minutos inconsciente pero no me tocaba yo digo en la vida uno cuando le toca le toca no me tocaba me recuperé bien afortunadamente no tuve ninguna consecuencia ninguna lesión grave todo me recuperé muy bien yo también creo que los deportistas no sabemos recuperar tenemos una forma de recuperarnos más rápido y bueno son historias que vamos vamos a tener historias para contar y no me tocaba definitivamente ah bueno te he entendido que para entre ¿tienes entrenador? o tú vas entrenador sola toda la vida con Gabriel no tuve estuve entrenador a mi bueno al principio yo digo mi entrenador pero el que me enseñó y todo como los inicios del ciclismo fue Oscar Sevilla y Gabriel también porque Gabriel ya en ese momento ya montaba ya sabía más del ciclismo y después entrené con con Omi el de Go Cycling y con ellos estuve con él estuve como dos años pero yo ya he aprendido a conocerme entonces en este momento no tengo entrenador y no 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 lo he sentido necesario porque ya he aprendido como que tengo que hacer antes de una carrera como debo entrenar me conozco muy bien entonces en este momento no ¿no usas banda de frecuencia cardíaca para entrenar y para correr menos sin vatios sin nada sin nada para entrenar solo uso vatios para para correr no uso ni vatios ni banda y no uso banda tampoco para entrenar solo uso la banda cuando entreno en el simulador porque me gusta como revisarme la frecuencia cuando estoy entrenando en el simulador porque en el simulador si hago trabajos específicos pero no por ejemplo hoy en día no es mucho lo que monto en el simulador porque quedé saturada de la pandemia y creo que nos pasó a muchos que abusamos del simulador y ahorita trato de si puedo salir a la calle lo priorizo por encima del simulador pero ya me conozco ya me conozco y yo siento que soy que además me conozco muy bien entrenando porque en los fondos largos o en las carreras se regularme muy bien entonces y conozco mi cuerpo y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo ¿y corriste en algún punto ciclismo profesional? ¿lo has contado? una vez sí probé cuando cuando entrenaba con Go Cycling que me entrenaba Omi hicimos un equipo de mujeres no profesionales y nos fuimos a correr la vuelta a Colombia femenina fue la primera vuelta a Colombia que se hizo en Colombia de mujeres femeninas y nos fuimos y fue una experiencia súper bonita pero yo en la carretera decía ¿yo qué hago acá? o sea porque es es peligroso y las mujeres echamos codo patadas uno además se tiene que que saber como que te den el puesto en el lote y eso eso lo comienzas a adquirir cuando comienzas a correr en esos lotes y en esos lotes siempre tienden a echarte para atrás y uno tiene que ir siempre adelante entonces aprender todas esas cosas me dio la experiencia de haberla corrido no lo volvería a hacer porque pues además como tú dijiste tengo 40 años y ya creo que digo no ya está no voy a ser profesional no quiero ser profesional es mi hobby pero fue una gran experiencia y corrí también unos nacionales de contrarreloj con las profesionales que quería me gusta la contrarreloj y quería probarme en esos nacionales y como es como es un día siendo Camila Cortés o sea tú te levantas a qué hora tienes que ir a trabajar como todos los mortales a cumplir un horario entre semana bueno yo trabajo de lunes a martes los lunes trato de que sea mi día de descanso de martes a viernes madrugo porque a las 8 tengo que estar ya en la oficina o sentada en el computador ya trabajando y a mí me gusta entrenar mínimo 3 horas como que yo siento que si no hago yo más que por ejemplo yo el entrenamiento lo mido más que por kilómetros por horas por las horas que tengo que hacer en el día y a mí me gusta hacer entre semana mínimo 3 horas tratar de hacer las 3 horas entonces cuando comienzo a sacar cuentas pues para hacer 3 horas me toca de 4 a 7 de la mañana y llegar y poder tener tiempo de bañarme desayunar y arrancar para la oficina o si no no me alcanza el tiempo entonces un día normal mío es me levanto muy temprano trato de levantarme a las 3 y 20 porque además para prepararme para salir a entrenarme toca cambiarme hacerme la trenza que esto para las mujeres no demoramos y la parafarnalia que entrar al baño y como voy a entrenar 3 horas hay que comer algo que eso también me pregunta mucha gente oye tú comes algo a esa hora que te levantas y sí sí porque el cuidar el cuerpo también es parte de aprender y de lo que he aprendido con el ciclismo y nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo que es el que nos ayuda a rendir y 3 horas es demasiado tiempo sin meterle nada al cuerpo y además pues 3 horas de intensidad entonces sí como algo sí desayuno antes algo de ir entonces pues me toca levantarme 3 y 20 o sea 40 minutos antes para poder hacer todo lo que tengo que hacer previo a montarme a la bicicleta o sea que te cuesta súper temprano para poder levantarte a las 3 y 20 sí trato de poder dormir mínimo 5 horas por poquito pero que sean 6 6, 6 y media entonces sí trato trato de ya estar metida en las cobijas a las 8 y que me duerma a 8 y media por tarde a las 9 hacer como esa rutina y creo que eso es lo clave de aguantar porque yo llevo en este ritmo pues que 8 años madrugando a las 3 y 20 y eso es duro coger esa rutina y ese ritmo te iba a preguntar que te ha hecho ser tan constante no, la disciplina yo soy una mujer súper disciplinada la cabeza creo que la cabeza de uno o como las metas o lo que quiere lograr en la vida te ayuda a hacer más de lo que tú crees que eres capaz de hacer o de esa constancia de esa disciplina y yo creo que pues ha sido como la mi mente el querer el ser buena al querer bueno para mí para mí no es una obligación levantar hasta ahora me levanto con ganas porque me gusta mucho la bicicleta entonces por eso como te decía al principio yo encontré mi pasión en la vida o sea yo encontré lo que me gusta hacer claro no es un martirio levantarte para ti sino que vas a hacer lo que te gusta sí y es mi hobby cuando la gente me pregunta oye y por qué no pensaste en ser profesional o no te hubiera gustado ser profesional yo pienso el día que para mí la bicicleta se convierta en una obligación y que tengas que pedalear para ganarte la comida o pues para ganarte el sueldo no creo que lo haría con tanta pasión o con tanto gusto y yo creo que lo hago así con gustos porque realmente es mi hobby entonces traté o mi vida la siento equilibrada me gusta mi trabajo no me quejo mi trabajo me gusta soy ingeniera ambiental soy directora de sostenibilidad manejo todos los temas de sostenibilidad pero también me gusta la bicicleta entonces yo creo que uno en la vida tiene que encontrar esos equilibrios lo que te da felicidad y lo he logrado a hoy así lo tengo no sé más adelante si me aburra o si busqué otro equilibrio o quiera otra cosa que me genere ¿cómo es un matrimonio ciclista? ¿cómo lo defines? ¿cómo lo manejan? pues yo te digo que es la clave del éxito del estar juntos porque yo creo que si mi esposo no fuera ciclista ya me habrían echado y se nos termina convirtiendo se nos terminó convirtiendo en un estilo de vida a los dos parte esencial e importante del matrimonio y compartimos lo que nos apasiona a los dos entonces y un matrimonio tiene que ser eso ¿no? un matrimonio termina siendo al final el matrimonio el amor el amor cambia al principio cuando te enamoras pues todo es color de rosa y a medida que pasa el tiempo vas madurando o el matrimonio va cambiando y yo creo que gracias al hobby que compartimos el matrimonio ha podido perdurar y ha cambiado compartiendo esos momentos que son tan importantes porque además uno un matrimonio tiene que cuidar o tiene que preocuparse por tener buenos momentos con la pareja porque el amor el amor te cambió al principio era todo color de rosa y y como es nuestro estilo de vida pues todo gira en torno a la bicicleta entonces nosotros viajamos y pensamos en poder disfrutar la bicicleta juntos e irnos a conocer un país en bicicleta que es lo que nos gusta a los dos entonces yo creo que ahí la tenemos ganada o tenemos la suerte que nos conocimos y que a los dos nos gustó la bicicleta y eso ayuda muchísimo para que el matrimonio perdure digamos que hablando de ciclismo pues tendríamos que tocar este tema y es que hubo un video bastante viral hace poquito que fue que mientras se desarrollaba el giro de rigo hubo un video de unos chicos del meta que estaban corriendo como no sé una carrera federada y eran chicos que no tenían absolutamente ningún apoyo o sea estaban los chicos corriendo solos sin entrenador sin alimentación sin mecánico sin nada o sea les tocaba a ellos pedirle a todo el mundo pues prestado a todos los equipos para poderse correr el tema y pues obviamente todo el mundo empezó a darle palo porque se estaba desarrollando el giro de rigo en el meta en Villavicencio y los chicos eran del meta entonces todo el mundo empezó a darle palo al tema como cómo es posible que el giro de rigo se esté desarrollando en el meta y los chicos que están representando el meta no tienen absolutamente nada y evidentemente pues el giro tuvo apoyo del meta y pues ha sido espectacular entonces llegamos al tema del apoyo al ciclista o profesional o al ciclista amateur porque el ciclista amateur está apoyado por empresas privadas pero bueno cómo ves el tema del apoyo al ciclista profesional y sobre todo a los chiquitos a los juveniles sí es un tema complejo yo creo que es un tema de país que tiene que venir desde el gobierno desde arriba y creo que el país Colombia valdría la pena uno dice el país debería apoyar más por ejemplo un deporte tan importante como el ciclismo porque además es el deporte por el que sobresalimos tanto a nivel como profesional o sea a nivel profesional los colombianos siempre están entre los mejores ciclistas del mundo y tú lo ves también a nivel amateur cuando sales y ves los resultados de los gran fondos o de las carreras que se corren por fuera siempre hay un colombiano en el podre o sea es el deporte de nuestra de nuestra raza de nuestro país somos debemos tener algo genéticamente que nos hace buenos para el deporte es un tema difícil el tema profesional yo creo que tiene que haber un gobierno que tiene que apoyar más el deporte del país y apoyar a estos chicos profesionales que no lo pueden dejar en manos de los privados porque realmente es muy difícil que un privado como va a monetizar el apoyo de un ciclista yo creería que tiene que ser más a nivel país lo único yo creo que por ejemplo estos eventos como el Giro de Rigo lo que hace es que resalta la importancia del deporte en un país como Colombia y eso es bueno porque nos comienzan a mirar de otras partes como un país ciclístico y eso puede llegar a traer fondos de afuera beneficiar y de pronto hasta el mismo gobierno se puede interesar por eso pero yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos y nos toca pensarlo yo creo que no sabría pero si sería bueno de pronto uno crear unos foros o de gente o de ciclistas del medio o gente importante en el medio que nos podamos sentar a pensar que podríamos hacer para impulsar ese ciclismo profesional y ayudar a esos jóvenes talentos que tenemos y que pueden tener esas oportunidades o también para impulsar el ciclismo dentro de Colombia mira que el Tour Colombia se acabó porque no tiene apoyo de pronto las voces como yo bueno yo no es que sea una voz así súper importante el ciclismo pero si si tenemos de pronto si hay muchas voces alrededor ahora veo que también hay muchos influenciadores o los mismos ciclistas profesionales que están corriendo en Europa sentarnos en un espacio en común y venga sentémonos a pensar qué podemos hacer por el deporte cómo podemos aportar cada uno desde donde está y cómo podemos exigirle al gobierno o ayudar al mismo gobierno a crear estos espacios para impulsar a las nuevas generaciones porque además lo que vemos es que se está viendo que la nueva generación que viene no se está viendo muy claro que es lo que viene ayer vi un conversatorio que hubo con Santiago Vitrago y el chico decía cuando yo me fui a vivir a Italia que me acogió una familia que me comunicaba con ella por el traductor allá se corre todas las semanas o sea a nivel profesional todas las semanas hay una carrera para que uno pueda foguearse entonces acá básicamente que hay muchas carreras para ciclismo amateur pero las carreras para estos chicos profesionales son cada tres meses y eso sí que sí si no las cancelan ¿no? entonces pues si por medio de esta conversación podríamos llegar a hacer de pronto alguna luz alguna idea entonces sí o hasta de pronto uno dice está de pronto esos mismos espacios que están creando para los amateurs que haya un espacio también por ejemplo para para los profesionales Rigo creo que en su primer giro de Rigo hubo sí creo que fue como una categoría para profesionales hubo una categoría profesionales ok eso podría tal vez como élites fue élites pero bueno pensar algo así hasta esos mismos espacios que ya se hizo unas inversiones porque pues atrás de todas esas carreras hay unas inversiones que se tienen que hacer cerrar las vías etcétera etcétera o sea estamos hablando de cinco mil personas que se mueven a un departamento a una ciudad que eso también aporta a la economía de la ciudad pero que haya un espacio para esos profesionales sería súper interesante pero yo creo que de pronto crear esas mesas de los actores o los que tienen voz y venga miremos a ver qué podemos hacer para que todos aportemos porque tampoco le podemos votar solo la pelota al gobierno es muy fácil decir no es que el gobierno no pone plata pues venga cómo podemos aportar todos y acabaron de abrir la categoría ex profesionales ya en muchos grandes fondos en la ruta creo que acabaron de ¿qué? sí por fin está feliz ¿cómo la ves? pues a mí me parece chévere sí es difícil porque también o sea yo a nivel de pronto masculino sí estoy más de acuerdo porque sí un profesional es un profesional y un profesional que va a competir con uno que nunca ha sido profesional se lo lleva por delante lo que pasa pero también uno tiene que pensar que en las carreras amateurs dan dos años de inactividad también hay que ver la situación o sea una persona dos años que fue profesional dos años inactivo que va a competir con un profesional pues quedan un poco también como en desventaja si tú lo ves o sea sí ahí hay que repensarlo porque sí cuando uno es amateur uno dice sí pues que me tocó correr contra uno que fue profesional pues yo llevaba balas de perder porque yo no fui profesional pero esa persona de los dos años de retirado también se tuvo que poner a trabajar de pronto no tiene el mismo tiempo para entrenar yo no sé o sea sí lo veo como algo bueno pero lo veo que va a ser difícil de manejar sí porque una persona inactiva igual dejó de entrenar sí tiene las condiciones que de pronto va a tener mejor manejo la bicicleta entonces en el lote se va a mover mejor que tú pero no sé no sé veamos cómo se desarrolla van a hacer la prueba y a mí me gustó exactamente hay que ver y también hicieron el tema de la modificación de pues de que las mujeres salirán aparte los hombres aparte como por el tema de que no no existe si no existe como el tema de ayudar a las mujeres hay que ver cómo se desarrolla eso es chévere a mí me gusta yo soy de las mujeres que digo deberíamos correr solas vas es muy difícil porque además son lotes muy grandes que para los organizadores de las carreras además controlar que no se meta un hombre ayudar o es realmente es es muy difícil pero pero me gusta que se esté dando ese movimiento porque uno sí ve que en las carreras de mujeres se da mucho la ayuda y hay veces que se ha prestado para ayudas que no están dentro de las reglas o sea que no son legítimas exacto sería muy chévere que corriéramos solo las mujeres yo no sé tú corriste conmigo una vuelta al Tolima donde solo nos sacaron las mujeres bueno ese formato esa carrera es diferente entonces para los organizadores es más fácil pero yo creo que fue muy chévere es muy duro se siente uno como de tú a tú sí o sea me ganaste ok me ganaste sí y valdría la pena por ejemplo que las mujeres se probaran en ese tipo de carreras o que nosotras las mujeres busquemos ese tipo de carreras que apoyan el venga las vamos a sacar solas y se van a competir entre ustedes sin ningún hombre sin ningún gregario porque al final además uno termina diciendo listo sí yo corro sola pero si vas a correr un gran fondo y el resto van con gregario pues uno dice no pues yo no voy a ser boba yo también voy con un gregario porque pues obvio no voy a no voy a hacer nada claro total sí sería chévere lo veo más difícil lo veo difícil pero ¿tienes una anécdota que tengas como por contar que te había pasado en todos estos 12 años anécdotas tengo un montón tengo por ejemplo la anécdota del accidente que tuve yo me fracturé el codo derecho faltaban 15 días para irme a correr el fondo de Nueva York y yo había entrenado pues llevaba entrenando eso era el marzo el fondo de Nueva York siempre es el marzo y pues llevaba ya lo que llevaba el año entrenando súper concentrada enfocaba en que me lo iba a ganar me caigo 15 días antes y cuando me caí yo dije acá hay algo porque yo movía el codo y sentía que había algo zafado yo dije no acá pasó algo me fui a la clínica efectivamente estaba fracturada y el doctor me dijo cirugía me tuvieron que operar y mi preocupación era doctor ¿cuándo puedo comenzar a montar bicicletas? apenas la preocupación de todo uno se cae primero mira su bicicleta después uno mira que no le pasó nada y mi preocupación era ¿cuándo puedo volver a montar bicicleta? entonces el doctor me dijo no 30 días de incapacidad pero si quiere pues puede hacer simulador no salga a la calle pero la dejo hacer simulador desde el día después de la cirugía y yo bueno listo yo mentalmente yo creo que yo tengo la mente muy fuerte o sea como y yo dije listo me voy a dedicar a recuperarme no podía ir al trabajo porque estaba incapacitada entonces dije bueno me voy a dedicar 15 me dieron 15 días de incapacidad me voy a dedicar a recuperarme entrenaba una hora por la mañana simulador iba a mediodía a hacer terapia y por la tarde volví a irme a montar en el simulador y fui dando un doctor que recupera deportistas porque además los deportistas nos recuperamos diferente y el doctor me dijo venga si usted quiere usted puede correr la carrera el riesgo suyo es que se vuelva a caer en el codo en la articulación pero su cuerpo es tan inteligente que si se vuelva a llegar a caer o si va a o si va a sentir que se va a caer su cuerpo va a hacer todo para proteger lo que usted tiene dañado que en este momento es el codo entonces la probabilidad de que de que se vuelva a pegar ahí es bajísima solo es que usted mentalmente se sienta capaz de hacerlo y yo bueno entonces me dijo comienza a hacer fisioterapia recupérese y toma la decisión antes de la carrera entonces bueno yo me dediqué 10 días hacia esa rutina dos días antes de viajar a Nueva York yo ya tenía todo pago el viaje organizado y le dije a Gabriel igual nos vamos a Nueva York porque él sí iba a correr yo le dije igual vamos tú corres si yo no corro te acompaño le dije yo el día antes de la carrera decido si la corro o no igual llevaste tu bicicleta por si acaso dos días antes acá en Bogotá salí a la calle y me dolía el codo me dolía como cualquier bachecito pero cada día iba mejorando llegamos cinco días antes a Nueva York y en Nueva York yo ya estaba montando en la calle y el día antes de la carrera le dije a Gabriel no yo corro me siento capaz yo corro la carrera y me lancé a correr y claro cuando yo yo me cuelgo el número o creo que todos los que competimos y nos gusta competir uno se cuelga el número y te cambia el chip te cambia la mente y la adrenalina a mí no me dolió nada yo arranqué como una loca que la carrera no me podía parar en pedales pero además yo normalmente no soy una que me no me sé no me acostumbro a parar en pedales es muy poco lo que me paro en pedales no me paré en pedales en toda la carrera y me gané la carrera ese gran fondo la saqué del estadio entonces es como de las anécdotas que yo digo la mente a veces puede llegar a ser muy poderosa o sea te cuentan a mí van bauten sí ahorita ella es ella es parecida esa es loca el ideal es que tú elijas cualquiera de las dos opciones que te voy a dar así rápido ¿te gusta correr en frío o caliente? frío ¿plan o ascenso? ascenso ¿Wahoo o Garmin? Garmin ¿Chimano o Campagnolo? chimano Egan o Nairo Egan Nike o Adidas Nike Remco o Pogacar Pogacar Anamiek o Mariana Vos Anamiek Anamiek sí muchas gracias a ti Gabriel por recibirnos y esperamos volverte a tener acá en este canal no gracias a ustedes un placer conocerlos que no los conocía y esas son las cosas bonitas del ciclismo lo que me sorprende conocer personas inspirar para mí es un orgullo que te inspire que sigas inspirada y seguir inspirando mujeres y que sigamos inspirando mujeres y bueno gracias por la entrevista lo que pasa es que yo amo a Egan porque Egan ha sido muy cercano nuestro por Sevilla como que lo siento más cercano yo a Nairo por ejemplo no lo conozco no lo conozco